Ya, entonces luego... ¡Hola! ¡No me hizo! ¡1, 2, 3! ¡Fuck it! ¡Hola! Espero que estén súper bien. Para los que no me conocen, yo soy Loprexel y les doy la bienvenida a mi canal. En el video de hoy les voy a presentar el tutorial más verga que van a encontrar en YouTube, pero a la vez la receta de bebida vegetal de coco más rica que pueden encontrar por lejos. Para hacer esta deliciosa y saludable receta, solamente vamos a necesitar dos ingredientes, coco rallado y agua. Así que si quieres aprender cómo hacer esta nutritiva receta, quédate a ver este video. Lo primero que tenemos que hacer es poner los 125 gramos de coco en un recipiente como este y enseguida echarle los 500 ml de agua. Luego hay que revolver muy bien, procurando que todo el coco esté cubierto por agua. Y después hay que poner el frasco tapado en el refri por toda la noche. Entonces, mi gente, lo primero que haremos será poner el coco que ya estuvo remojado toda la noche en la licuadora. Entonces, una vez que pusimos el coco, vamos a poner 500 ml de agua tibia. Es importante que sea tibia. Y listo, jóvenes. Ahora, lo cerramos bien en nuestra licuadora y dejamos nuestra mezcla ahí por dos minutos. Ya, entonces ahora vamos a colar nuestra mezcla. Aquí pueden usar un colador, de esto que tenga las cositas pequeñitas, o también pueden utilizar una tela filtradora. Bueno, en mi caso yo no tenía de esas, que según yo funciona mucho mejor. Así que voy a ocupar lo que tengo, que también sirve y está muy bien. Entonces, ahora simplemente echamos un poquito. Y luego con nuestra cuchara, ojalá de palo, vamos revolviendo, procurando de que caiga bien todo. Y tratamos de sacarle la mayor cantidad de agua posible. Y entonces ahora simplemente repetimos el proceso. Agregamos los 500 ml de agua tibia. Y de nuevo, por dos minutos, a la licuadora. Y ahora viene la parte en la que yo dejo la patala cocina, por no decir otra cosa. Y simplemente es hora de vaciar nuestra bebida en el recipiente. Aquí si quieren ustedes, yo no soy una persona muy dulce, entonces a mí me gusta así al natural. Pero si ustedes quieren, pueden echar su endulzante favorito. Pero yo solamente le pongo unas ramitas de canela. Entonces, con un vasito así que tenga esto, para que se les haga más fácil y no dejar tanto la embarrada, vamos a vaciar nuestra lechita. 3, 2, 1, acción. Y le sacan toda la concha, la concha, la concha, la concha. Luego de ese pequeño percance vamos a limpiar un poquito el desastre y seguir en lo nuestro. Entonces, después de que hayan sacado lo rústico, pueden seguir echando su lechita. Pincha familia. Ahora sí, entonces, mi gente, tuvo un pequeño percance. Y dale si tienen un colador pequeño, porque siempre quedan rastritos de lo rústico. Y una vez que lo tengan, lo vamos a echar en nuestros frases. ¿Qué estás haciendo? Mi video. Y ahora te voy a mover un poco, ¿verdad? Listo, terminamos. Si quieren... ¡Oh, bueno! Chao, chao. Y bueno, si ustedes siguieron bien los pasos, les debería quedar un litro de agua de coco más un vaso. Pero como saben, yo tuve algunos problemillas en la cocina, así que no me quedó ese vaso. Pero siempre que hago esta receta, me alcanza para un vaso y la botella llena. Ahora, si es que se están preguntando, esto sí lo pueden calentar, lo pueden tomar con café o prepararlo de la forma que a ustedes más les guste. Se puede tomar frío o caliente. Y dura entre 3 y 5 días en el refrigerador, aunque yo creo que les va a gustar tanto que les va a durar menos. Y si es que te estás preguntando, ¿qué hacer con lo que sobró? Bueno, lo que les sobró se llama ocara o bagazo. Y ocara o bagazo es lo que siempre les sobra a todas estas bebidas vegetales. Ya sea que hagan de avena, de arroz o de almendra, siempre les va a quedar el sobrante. Este ocara ustedes lo pueden utilizar para preparar otra receta. En el caso del ocara de coco, hay mucha gente que lo deja secar y luego, una vez que esté seco, lo pasan en la licuadora y así crean una rica y perfecta arena de coco. Así que ahora simplemente guándenlo y ocúpenlo para hacer alguna otra receta. Bueno, ese ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado y que se hayan perdido un poco de mi mala suerte. De verdad que queda súper rica. Así que si lo hacen, etiquétanme en Instagram para que los estés viendo. Así que espero que les haya gustado, que lo disfruten y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete!